Muy buenas tardes Fernando, soy Maciel Chaydez y es un gusto saludarlos. Ya es viernes, así que vamos con las internacionales de hoy, 24 de marzo. Utah se convierte en el primer estado de los Estados Unidos en limitar el uso de redes sociales en menores de edad. Este jueves el gobernador republicano Spencer Cox firmó dos leyes que prohibirán el uso de redes sociales a menores de edad desde las 10 y media de la noche hasta las 6 y media de la mañana. Esta nueva regulación establece que las redes sociales deben impedir que menores de 18 años se registren a menos que cuenten con el consentimiento de sus padres. La nueva norma entrará en vigor a partir del 1 de marzo del año 2024 y es con el objetivo de prevenir trastornos por el uso excesivo de las redes sociales en los más jóvenes. Y este viernes el presidente de los Estados Unidos Joe Biden sostuvo un encuentro con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para discutir el flujo migratorio irregular entre sus fronteras. Ambas naciones alcanzaron un acuerdo que permitirá a cada país devolver a los solicitantes de asilo que intenten cruzar sin autorización. Canadá se comprometió a refugiar durante el próximo año a 15 mil migrantes provenientes del continente americano. Y en Francia las protestas no cesan. La ciudadanía convocó a más manifestaciones para este fin de semana en rechazo a la reciente imposición de la reforma de pensiones, esto por el presidente Emmanuel Macron. A causa de estas huelgas masivas, las repercusiones políticas no se han hecho esperar, como ocurrió con la visita pospuesta del rey de Inglaterra, Carlos III, a la ciudad de París. Y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana en la conferencia matutina que sigue en pie su apoyo hacia la defensa legal del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien ahora se encuentra preso por intento de golpe de Estado en su país. Además declaró que está dispuesto a reunirse con el abogado de Castillo para dialogar sobre su defensa política. Bueno, Fernando, hasta aquí con la información internacional. Te deseo que tengas un muy bonito fin de semana. Nos vemos el lunes.